...minutos, vamos a iniciar el diálogo con nuestro invitado, saludamos antes a Fernando Correa. Hola Fernando, ¿cómo le va? Buenos días. Hola Javier, buenos días amigos televidentes, muy buenos días. Aquí estamos listos precisamente para hablar con el candidato en esta jornada, Javier, sobre su propuesta de trabajo, sobre lo que va a ser su campaña y algunas otras situaciones que son propias de un proceso electoral. Sin duda, y como ya nuestros televidentes saben, a las 7 hay una cadena del Consejo Nacional Electoral, así que vamos a saludar inmediatamente a Jan Tope, que está con nosotros aquí en el estudio de Guayaquil, candidato a la Presidencia de la República. ¿Cómo le va? Buenos días. Javier, Fernando, buenos días y buenos días a todos los que sintonizan Telerama esta mañana. Bienvenido. Este proceso de campaña o pre-campaña hasta ahora, ¿cómo le ha ido en el Ecuador? Bien, 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 bien. Uno de los... Me río, ya te digo por qué me río. Sí, hace dos semanas que estoy juntos, más buenas semanas. Sí, más buenas. A ver, uno de los enfoques en esta campaña era no centrarnos tanto en el candidato, pero centrarnos en el plan de gobierno, que qué trae este candidato a la mesa por los próximos 16 meses. ¿Y por qué me río? Es porque viniendo para acá, en el carro, me mostraron una entrevista a otro candidato que estuvo aquí. Ya. Y ya te copian todo. ¿Ah, sí? Te copian como te vistes, te copian tu plan de gobierno, pero texto por texto. Entonces, creo que estamos haciendo las cosas bien porque realmente hemos entrado en el plan de gobierno y vemos que está teniendo impacto porque estos otros candidatos están haciendo exactamente el mismo plan que nosotros. Sin duda. Fernando, ¿alguna pregunta antes de ir a la cadena? Antes de ir a la cadena, no. Para luego entrar a la de fondo, ¿no? Quisiera, Jan, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Quisiera iniciar con el tema precisamente de lo fuerte de Jan Topic, de esa imagen frente a una realidad que estamos viviendo en torno a la inseguridad. Estuve revisando algo de la información de lo que hizo Bukele en El Salvador, que pasó de 36 muertes violentas por cada 100 mil habitantes a 19, es decir, más o menos a un 45, 50 por ciento. En la práctica, si Jan Topic llega a la presidencia, ¿cuánto va a cambiar, en qué porcentaje va a cambiar esta realidad en el Ecuador? Sí, y eso es importante porque no voy a criticar a los otros candidatos que me copian a mí, yo copiar a la Bukele, ¿no? Sería, no sería correcto. A ver, ¿qué si estamos? Nuestro plan es mucho más completo el de Bukele, ¿no? Porque también la situación del Ecuador es mucho más compleja. Pero, ¿cuáles son nuestras metas? Como lo mencioné en ese tuit, es reducción de 30 por ciento de índices de homicidios por 100 mil habitantes en un 30 por ciento. Muy probablemente nosotros terminemos el 2023 en Ecuador por encima de los 30. La idea es reducirlos después de 16 meses a 21 o 22, dependiendo de cómo terminamos este año. Bien, Jan Topic, vamos a tener que hacer un pare aquí a la entrevista por esta cadena. Así que regresamos enseguida para seguir dialogando con Jan Topic, candidato a la presidencia de la República. Son las seis de la mañana con 59 minutos. Vamos con la cadena. El Consejo Nacional Electoral informa a la ciudadanía que los cambios de domicilio que se hayan realizado a través de las 24 delegaciones provinciales electorales y la página web institucional no aplican para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023. Al ser este un proceso electoral no regular, se utilizará el Registro Electoral de las Elecciones Seccionales, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Referéndum 2023. Registro que se cerró, aprobó y publicó el 21 de julio de 2022. Por lo tanto, las solicitudes de cambio de domicilio efectuadas a partir de esa fecha y realizadas durante estos comicios anticipados se efectivizarán para las elecciones generales de 2025. El CNE garantiza el desarrollo de procesos electorales transparentes. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Ecuadoriano que habitas y estás empadronado en el exterior. Inscríbete para la votación telemática en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023 y la consulta popular del Yasuní. 1. Ingresa a www.voto-medio-telemático.cne.gov.ec 2. Da clic en Inscríbete para la votación telemática en el exterior 2023. 3. Presiona Empezar inscripción. 4. Ingresa el número de cédula, pasaporte o ID consular, sin importar si están caducados. 5. Da clic en Siguiente. 6. A continuación, en el esquema de autenticación, deberás escoger entre dos opciones. La que esté habilitada con color amarillo será donde tendrás que dar clic. Si ambas están habilitadas, escoge una de las dos opciones. Opción 1. Reconocimiento facial. Tómate una fotografía en vivo y responde a las preguntas de seguridad. Opción 2. Responde a las preguntas de seguridad y tómate una fotografía en vivo, portando la cédula de identidad, el pasaporte o ID consular. O también podrás subir desde el archivo de tu dispositivo una fotografía de similares características. 7. Ingresa tu correo electrónico y tu número telefónico. 8. Da clic en Finalizar inscripción. 9. Te llegará una notificación de inscripción para la votación telemática 2023 a tu correo electrónico registrado. Durante todo el proceso de inscripción, está habilitado el chat en línea para brindarte el soporte que necesites. 7 de la mañana, 2 minutos. Seguimos entonces en este diálogo con el candidato a la presidencia de la República, Jan Topic. Jan, el principal problema del país es la seguridad y el principal problema de los ciudadanos es el empleo. ¿Por dónde empezaría usted frente a una situación en caso de llegar a la presidencia de la República? A ver, en el tema de seguridad tenemos cuatro ejes que lo hemos mencionado y que ya tres nos han copiado. Está bien, está bien. Está bien, está bien hecho ese paso, está bien. Primer tema es el tema fronterizo, ¿no? Si no tienes control de tus fronteras, esto es importante porque ves a la policía ahorita haciendo requisas en todo el país, por ejemplo armamento. Pero si no cierras la llave de cómo entra ese armamento al país, que es por la frontera sur, no vas a parar nunca, ¿no? Igual con el narcotráfico que viene por frontera norte y frontera sur. ¿Qué hacemos para controlar las fronteras? Cojamos el ejemplo de frontera norte. Tiene 600 kilómetros, 580 kilómetros de frontera norte, no tienes que controlar todo. La parte de Brasil, de Perú, que va a Brasil, no es tan importante. La parte del oeste, que si va a Esmeraldas, a Manta, Guayaquil, a Puerto Bolívar, sí es sumamente importante, que son 280 kilómetros. En estos 280 kilómetros tienen 76 pasos fronterizos, de los cuales legales solo son cuatro. Poner correcta infraestructura migratoria para saber quién entra, quién sale y los que entran, con qué entran, nos cuesta aproximadamente 40 millones de dólares total CAPEX. Y para la parte intermedia, que son los fuera de estos puntos, los pasos ilegales los destruimos con el cuerpo ingeniero del ejército y la parte periférica que te queda, construimos bases militares espaciadas cada 25 kilómetros, que nos cuesta aproximadamente 2 a 3 millones por base militar. ¿Qué logramos con eso? Con un presupuesto menor a los 100 millones de dólares, tenemos un casi, casi correcto y completo, perdón, completo control de toda la frontera norte. Y logramos hermetizar todo lo que es narcotráfico, armamento que venga por ahí. Y sí, una puntualización, Jan, a propósito de esto de construir bases militares. Entiendo que no es fácil construir una base militar en tan poco tiempo, por un lado. Por otro lado, el costo precisamente. ¿Cómo se va a financiar? No, a ver, ¿qué parte? A ver, vamos en orden. Cada base militar son pequeñas, ¿no? Te cuesta 2 a 3 millones de dólares en CAPEX, ¿no? Entonces, si tenemos 10 de esas, porque son 250 kilómetros, y espaciadas a 21 kilómetros, te cuestan 30 millones de dólares en CAPEX. En seguridad tenemos un presupuesto de 1.300 millones. Entonces, yo creo que el tema del costo y financiamiento no es tanto un problema, ¿por qué no es? No es excesivamente caro, son 30 millones dentro de un presupuesto de 1.300. Y el tema de tiempo e implementación, una base así tú sí la puedes construir, si vas rápido, en cuatro meses. Y las puedes hacer en paralelo. Entonces, en cuatro meses tienen las 10. Entonces, no es un tema de tiempo, no es un tema de costo, yo creo que es un tema de decisión. Es lo que le falta. Ahora, Jan, a propósito de bases militares. ¿Podría una de esas bases ser una base apoyada por Estados Unidos, como ya existió la base de Manta, que se dijo, la salida de la base de Manta dio paso para que el narcotráfico invada el Ecuador? ¿Hay esa posibilidad? Sí, a ver, yo no estaría tan seguro que es porque salió la base de Manta que el narcotráfico invada el Ecuador. Tal vez hay una relación, no sé si es tan así, uno a uno, causa efecto. Porque tienes bastantes bases en Colombia, igual tienes problemas de narcotráfico en Colombia. Habiendo dicho eso, yo sí creo que fue un error que salga la base de Manta. Ahora, ¿qué si hay que pedirle a todos los aliados? Y hay que ser muy enfático aquí. Si estamos peleando una guerra en Ecuador que no es solo de Ecuador, pero Ecuador está poniendo los muertos. Porque la droga va a Estados Unidos, la droga va a Europa del Este, a Europa en general. Entonces, sí es muy importante ser muy tajante en obligar a los aliados en que ayuden. Entonces, que ayuden con construcción, por ejemplo, de bases, que ayuden con equipamiento para las fuerzas armadas, para la policía y en equipar estas bases. Porque estamos peleando en gran parte la guerra de ellos. Entonces, tienen que venir a apoyar. De esa manera, de alguna u otra forma, tendría que conversar con los gobiernos de Colombia y de Perú. Porque el problema no solamente se lo tiene que asumir el Ecuador solo. Sí, pero he escuchado ciertas propuestas de otros candidatos. A ver, el problema es de Ecuador. No podemos estar esperanzados en que Colombia lo arregle, en Perú lo arregle, porque nos quedamos sentados esperando mientras el país se cae en pedazos. Entonces, por ahí no va el tema. De que tenemos que obligarlos a que tomen ciertos correctivos, estoy de acuerdo. Porque, como bien dices, Javier, el problema nace en Colombia, nace en Perú. Pero hay que tener súper claro que el problema es de Ecuador y uno es maestro de su propio destino. Entonces, si hay alguien que está responsabilizado en arreglar este problema es el gobierno ecuatoriano. Y es el crimen transnacional el que está viviendo el Ecuador hoy en día. Y eso es una especie de corredor en algunos países. Sí, a ver, yo diría más que transnacional, yo no veo tanto el problema que el crimen sea transnacional. O sea, si por transnacional te refieres a que estos grupos delictivos también operan en otros países. No sé qué tanto eso afecte o no afecte. Yo veo el problema es que el producto que genera los ingresos para estos grupos delictivos es transnacional. Entonces, la mejor forma de erradicar estos grupos delictivos es que tu control de ese producto, en este caso, por ejemplo, las toneladas de cocaína que vienen de Colombia, sean erradicadas en la mayor cantidad de puntos posibles. ¿A qué voy? Póngase a pensar. Todo el proceso de incautación que tenemos en Ecuador se hace casi primordialmente en los puertos, en los puntos de salida. No tiene que ser así. Tienes que arrancar desde el inicio, que son las fronteras. Entonces, si vas a atacar un problema transnacional, tú arrancas donde arrancan las otras naciones, que es en las fronteras. Y eso no se está haciendo. Claro, se hace el control en la frontera y no se hace el control en la frontera y se hace el control ya cuando se va a exportar. Eso está totalmente errado. Claro, porque también tienes un chorro de cosas que entran al país que no son producto de exportación. Entonces, tienes, por ejemplo, heroína que viene de Perú, que no viene a Ecuador para ser exportado. Viene para convertirse en H y quedarse en los suburbios de Guayaquil. O tienes bastante armamento que viene de Perú, que no es producto de exportación. Viene para armar estos grupos delictivos en Ecuador. Entonces, si todo tu control nace recién en el punto de salida, que es en los puertos, ¿en qué momento controlas este armamento? ¿En qué momento controlas heroína? Fernando. Ahora, a propósito de este tema, Jan, entiendo yo que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las Fuerzas del Orden, estarán muy bien equipadas para enfrentar precisamente a la delincuencia, al narcotráfico. Pero esto a veces se queda en las puertas de los juzgados, con jueces corruptos, jueces timoratos. Y hemos visto experiencia de personajes vinculados a bandas organizadas que salen con medidas cautelares. ¿Hay alguna alternativa ante esto, Jan? Sí, Fernando. Solo voy a coger una parte de tu pregunta primero y después hablo de los jueces, por favor. A ver, esto es importante. Y a todas las personas que se están escuchando y a todo el Ecuador. Si queremos realmente tomar decisiones diferentes como país, cortemos la, no sé, la palabrería, cortemos la política. Porque ya escuché, y lo dijo Fernando, vienen un chorro de candidatos a decir, tenemos que equipar a la Policía Nacional. Sí, brillante. ¿Cómo? El momento que no viene un candidato presidencial a decirte, sí, vamos a equipar a la Policía Nacional con estos equipos, nos toma tanto tiempo hacerlo, nos cuesta tanto, es politiquería de siempre. Y lo digo porque justo vi la entrevista a este otro candidato y dijo, sí, hay que equipar a la Policía Nacional. Eso muestra que no tiene idea de lo que está hablando. No tiene idea de lo que está hablando. Entonces, por ejemplo, nuestro plan de gobierno no, somos súper enfáticos y súper en números. Entonces, ¿cuál es el primer tema que vamos a hacer? Es equipar con GPS los 7 mil vehículos de la policía. ¿Cuánto nos cuesta? 700, 800 mil dólares. ¿Por qué lo hacemos? Es porque es el proyecto más emblemático que podemos hacer a corto plazo, porque nos toma dos meses hacerlo, que mayor valor nos genera. Porque podemos, una vez que tengamos la georreferencia de todas las patrullas, poder asignar esos recursos a realmente donde más se necesite en base a la data de índices delictivos. Pero viene todo el mundo a decir, equipemos a la policía o peleemos contra la inseguridad. El momento que un candidato no te puede decir exactamente qué va a hacer, cómo, cuándo, cuánto va a costar y en qué vaso va a agregar valor, un candidato que no tiene idea de lo que está hablando. Y si queremos, para cortar la politiquería de siempre, hay que exigirle a los candidatos que hablen ya con cosas concretas, no en títulos que suenan bonito para, no sé, la portada de una revista. Ahora, jueces y fiscales. Muy honestamente, Fernando, ¿cuál es mi tema? Con el gobierno actual se dedicó a echar la culpa a todo el resto. Y no se enfocó en lo que sí podía hacer. Le echan la culpa a la Asamblea. ¿Cuántas leyes de seguridad la Asamblea no le aprobó al presidente? Cero. Entonces, le echan la culpa a todo el mundo, que los jueces y fiscales son corruptos y por eso estamos como estamos. Pero la razón de ser de jueces y fiscales es determinar quién va a preso y quién no va a preso. Y tiene un ejecutivo que no ha tomado control de sus cárceles. ¿En qué mundo vivimos cuando le echan la culpa a jueces y fiscales que son corruptos, pero tú no tienes control de tus cárceles? ¿O en qué mundo vivimos cuando le echan la culpa a jueces y fiscales que son timoratos y que se dejan amenazar, pero tú no les puedes dar la seguridad requerida para que ellos puedan trabajar en paz y tranquilidad sin estar siendo exorcionados? O sea, ¿esa es la alternativa para evitar que los jueces de alguna manera dicten sentencia o más bien administren sentencia o justicia en favor de los delincuentes, como se dice en este momento? O sea, sí, hay varias aristas. La primera arista es toma control de las cárceles para lo que sea que determinen los jueces. Si determinan que tienen que ir presos, realmente eso tenga un efecto. Si no tienes control de las cárceles, ¿para qué? Uno. Dos. Tienes que mejorar los niveles de seguridad de todos los ecuatorianos, incluidos jueces y fiscales, para minimizar la posibilidad de que los estén exorcionando amenazantes. Entonces, el momento que tú comienzas a trabajar dentro de tu esfera de influencia como ejecutivo, incluso si ves el peor caso de escenario, suma que todos los jueces y fiscales son corruptos, ya les vas mermando la habilidad de lanzar excusas, porque tú estás haciendo tu trabajo y eso hace que ellos cada vez tengan menos excusas para no hacer el suyo. Ahora, una de las cosas que sí quisiéramos hacer, eso sí depende de la asamblea, pero es una de las partes de los proyectos de ley que quisiéramos sacar, parece medio interesante, que los jueces y fiscales puedan llevar a cabo audiencias, dictar sentencias desde embajadas fuera del país. Entonces, estás en territorio nacional, pero eso termetiza a que seas corrompido o seas amenazado, porque estás fuera del país. Entonces, le damos mayor seguridad a nuestros jueces, a nuestros fiscales, y garantizamos tal vez un mejor proceso en cómo se lleva a cabo la justicia en el Ecuador. Bueno, Jan, de alguna u otra manera se requiere una reforma profunda en el sistema judicial de nuestro país, dadas las circunstancias que hemos vivido en los últimos años. ¿Eso se puede lograr? ¿Eso se puede qué? Lograr. ¿En 16 meses? ¿Sí? El enfoque, a ver, el ejecutivo a lo que es el ejecutivo. Ok. Comencemos ahí. O sea, el momento que el ejecutivo comienza a querer hacer cosas. En 16 meses esto tiene que ser un ejercicio de enfoque tenaz. Entonces, tienes que tener cinco o seis proyectos y hacerlos muy bien. No puedes dejarte llevar por... O sea, no vas a cambiar el país en 16 meses radicalmente. Sí puedes establecer un antes y después. Yo no entraría tanto por ahí en estas reformas judiciales de fondo. El enfoque tiene que ser qué es lo que puede hacer el ejecutivo para mejorarte índices de empleo, índices de educación, de salud, de seguridad, reestructurar la deuda que se viene, mitigar los efectos del niño y enfocarte en eso. Y establecer un antes y después para el país, ¿no? Claro, pero el verdadero poder está en la asamblea. ¿Cómo llegar a acuerdos o negociar para alguna reforma que se requiere o un proyecto de ley que quiere enviar? El verdadero poder... ¿Tú crees que realmente el verdadero poder está en la asamblea? En el caso de la aprobación de leyes, sí. O sea, sí. Pero ya, el tema de aprobación en leyes tiene 16 meses. En 16 meses no te alcanza el tiempo para diseñar leyes, hacer que se aprueben, entren a debate y que rindan efecto. En 16 meses, repito, tiene que ser un ejercicio en enfoque tenaz. Y sí, tal vez estoy de acuerdo a nivel país que el verdadero poder está en la asamblea, pero de un punto de vista tal vez largoplacista, porque son las leyes que te cementan cómo se maneja el Estado en general. Pero a nivel cortoplacista o de mediano plazo, que son definitivamente 16 meses, el verdadero poder lo tiene el Ejecutivo. ¿Quién tiene control de las fuerzas del orden? ¿Quién tiene control de las cárceles, de las fronteras? Es el Ejecutivo. ¿Quién te va a reestructurar la deuda, que es uno de los problemas más serios que vamos a tener en 2024 y 2025? El Ejecutivo. Yo diría, corto plazo, mediano plazo, el verdadero poder, el Ejecutivo. Ya necesitamos hacer una pausa comercial y enseguida regresamos dialogando con el candidato a la presidencia de la República, Jean Topic. Ya volvemos, 7 con 14. Estamos dialogando, amigos televidentes, con Jean Topic, candidato a la presidencia de la República, auspiciado por el Partido Social Cristiano. Jean, solamente para complementar el tema de la Asamblea Nacional. Hemos visto lo que ha pasado con la última asamblea que fue cesada, por el trabajo pobre que realizó, por bloquear, se dice en algunos casos, algunos temas importantes. Esto le podría pasar con la nueva asamblea a Jean Topic. ¿Hay algún plan de contingencia en el caso de que la asamblea sea una asamblea en contra, que no deje pasar absolutamente nada? Y considerando que para ello se necesita, dicen, tener a un político al frente que de verdad tenga que bregar con los asambleístas. Sí, a ver, solo dos, dos precisiones. No es solo el Partido Social Cristiano, son tres partidos. Uno. Dos. Tú mencionaste que la asamblea fue cesada por bloquear, no sé, el trabajo del Ejecutivo. O sea, yo soy muy centrado en evidencia. Entonces, yo creo que en la política a veces la gente lanza comentarios y no los sustenta en números o en hechos. Repito, en materia de seguridad no hay una ley, no hay una ley que la asamblea no le haya aprobado al presidente. Entonces, ¿cuál es la excusa para la inseguridad en que vivimos? Si hay alguien que ha bloqueado el, no sé, el buen desempeño de este país, yo no iría por la asamblea. No estoy diciendo que en la asamblea sean santos de mi devoción, pero yo creo que en macro el problema no está ahí. Y en línea con eso. Lo que mencionaba hace un segundo, o sea, el Ejecutivo tiene tantos poderes, tantos que puede hacer, y tiene que centrarse en lo que puede hacer, más no estarle echando la culpa a terceros por lo que él no puede hacerlo. Hay una inoperancia actual del Ejecutivo. Ahora, vamos a otro tema no menos importante. Hay quienes dicen, Jan, que el principal problema, independientemente del de seguridad que ya le hemos abordado, es el tema del empleo en el país. ¿Hay alguna fórmula para en 15, 16 meses más o menos dotar, o más bien sacar a mucha gente del desempleo en el país? Sí. A ver, y justo lo estábamos hablando en el quiebre ahorita. Uno puede centrarse, sí, en reformas laborales. Puede ser. Es más, yo estaría a favor de muchas cosas. Es más, uno de los proyectos de ley que tenemos va enrumbado algo así. Pero, ¿dónde estás? Y repito el tema de los 16 meses. Es un ejercicio en enfoque. ¿Dónde están esos proyectos que mayor valor te pueden generar a menor costo? Beneficio, costo-beneficio. ¿Qué es lo que está mermando cada vez más a este país en su habilidad de generar empleo? El impuesto a la vida, el impuesto que pagamos en vacunas, a la extorsión. Lo estábamos conversando ahorita en el quiebre. En Guayaquil, por tirar números, ¿cuánto estaremos pagando, ustedes creen, en Guayaquil? ¿Solo Guayaquil a nivel de vacunas de forma anual? ¿60, 70 millones de dólares anuales? ¿Solo ahí? Entonces, imaginemos que logramos reducir eso solo a la mitad. La cantidad de empleos que eso genera. ¿Cómo te dinamiza la economía eso? Estamos hablando de Esmeraldas también, del quiebre. Conozco una unidad educativa que está pagando 50 mil dólares mensuales en vacunas. O pongámonos a pensar en todas las tiendas que existen que tienen que cerrar porque ya les piden 200 o 150 dólares mensuales en vacunas, semanales en vacunas. Y ya no pueden porque esa es su utilidad, tienen que cerrar. Creo que el enfoque número uno en cómo podemos a corto plazo generar el mayor valor y dinamizar la economía, generar empleo, es atacando estos grupos delictivos, reduciendo la tasa de este impuesto a la vida, esta tasa de extorsiones de vacunas que estamos pagando. Bien, Jan, vamos al tema petrolero porque sí es fundamental, porque también está dentro de estas elecciones anticipadas esta consulta popular. Y le voy a leer textualmente la pregunta que se plantea en la consulta. ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT conocido como Bloque 43 indefinidamente en el subsuelo? ¿Cuál sería la posición en caso de usted llegar a la presidencia de la República? ¿Seguimos explotando o no? A la posición en caso de llegar a la presidencia, eso es otra pregunta. Una pregunta es ¿qué piensa Jan Topic? Ok, ¿qué piensa usted ahora? ¿Perdón? ¿Qué piensa usted ahora entonces? Ya, Jan Topic, te le he ido la pregunta. Una es Jan Topic, una es ¿qué hay que hacer en caso de llegar a la presidencia? Temas muy, muy diferentes. ¿Qué piensa Jan Topic? Creo que esto es una... Hay que dividir lo que es importante y lo que es urgente. Lo urgente es que esto nos va a mermar 55 mil barriles diarios, no 1.200 millones anuales. No solo eso, el costo de cerrar, el costo de cerrar todos los pozos, el costo de multas que tal vez tengamos que pagar, son 16 mil millones. Nada menos. Dentro de un déficit presupuestario que posiblemente, no creo, pero ya mucha gente dice que posiblemente alcance los 4 mil millones. Entonces, el costo es fuerte y eso es un impacto que vamos a tener de forma urgente en la economía. ¿Qué es lo importante? Hay este estudio que ha dicho que posiblemente al 2026, 2027, logremos llegar a romper el límite de 1.5 grados centígrados en calentamiento mundial. Entonces, si hay un tema medioambiental muy tenaz, que tal vez la gente, porque está enfocado en lo urgente, no ve lo importante. ¿Qué pienso yo como Jan Topic? Tiene que ser cerrado, tiene que ser cerrado, tiene que ser cerrado responsablemente en el tiempo prudencial. Ese tema de pagar 16 mil millones así, es dinero que no tenemos. Entonces, ¿tiene que ser cerrado o tiene que ser cerrado en el tiempo prudencial? Ahora, ¿qué tiene que hacer el presidente? El presidente tiene que tener plan A y plan B, dependiendo de qué es lo que pase. Entonces, si pasa, si el crudo queda bajo tierra, esa es la consulta, tenemos que tener el plan A, que es qué hacer en caso para mermar eso, recuperar ese hueco fiscal, déficit fiscal, que nos va a generar los 1.200 millones más el pago de 16 mil millones por cierre de los pozos. Y el plan B, en caso que podamos seguir con la extracción, qué podemos hacer para asegurar de que los requerimientos más estrictos a nivel de cuidado medioambiental se cumplan. Es que tiene que ser un presidente responsable, es tener el plan A y el plan B, para que sea lo que sea que decida el pueblo ecuatoriano, se cumpla y tengas tú planes de contingencia. ¿Y qué es más urgente y qué es más importante para usted? No, lo que mencioné, o sea, lo urgente es... Sí, pero llega usted a la presidencia, ¿ciera o no cierra? Es que yo no decido el presidente. Por eso digo, una cosa es lo que va a votar Jan Topic como ecuatoriano, otra cosa es que hace Jan Topic como presidente. El presidente no decide la consulta popular, es una consulta popular. El presidente lo que tiene que hacer es tener sus planes de contingencia para, dependiendo de qué es lo que decide el pueblo ecuatoriano, poder actuar en base a lo que decidió el pueblo ecuatoriano. Si la consulta dice que sigamos explotando, ¿qué hace usted siendo presidente? Que sigamos... lo que dije, ¿no? Si podemos ir explotando es tener un muy estricto control de cuidado medioambiental para que toda extracción que se haga, se haga acorde a estos estándares internacionales de cuidado del medioambiente. Eso es lo mejor que puedes hacer y ser responsable, ¿no? Ahora, a nivel macro, yo sí estaba a favor de lo que mencionó Lazo de llegar a la producción de un millón de barriles diarios. Y ahorita estamos creo que en casi 400, 394 mil los últimos números que vi. Entonces, en la medida como presidente que logramos mejorar esa producción, podemos mejorar enormemente las finanzas del país. Jean Topic, otro de los temas que yo diría son de los más importantes para el país, para la gente, para el ciudadano común, es el de la salud. Hospitales que tienen problemas, medicinas que para determinadas enfermedades no llegan, problemas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cómo enfrentar esto? Sí, a ver, y dos cosas hay. Un tema es, tienes mafias muy fuertes. No solo en el tema del narcotráfico, no solo en Petroecuador, en el IES. Yo creo que tienes una de las mafias más poderosas del país. Entonces, si vas a atacar la corrupción, porque todo lo que tú mencionas, todo lo que nace de este tema de abastecimiento de inventario, o inventario que no es lo que dice ser, o sea, medicinas que no son medicinas, toda esta corrupción nace del poderío que tienen estas mafias. Entonces, tema uno, necesitas un presidente que vaya y se enfrente a estas mafias y las corte de raíz. O sea, aquí en Guayaquil vivimos lo del Teodoro Maldonado, tragedia. Y tragedia no solo lo que pasó, pero tragedia nuestra inhabilidad de asegurarnos que no vuelva a ocurrir. Entonces, sí necesitas un presidente que vaya y se enfrente a estas mafias de frente. Pero, pero, ¿cómo, Jan? Porque de eso ya se ha hablado. Gobiernos anteriores han dicho, vamos a enfrentar a las mafias, pero las mafias siguen ahí. ¿Hay alguna fórmula para definitivamente sacar a estas mafias? O sea, a ver, dos cosas, hay que ser súper claros aquí. Una cosa es, hay que saber quién lo dice, ¿no? Y esto es importante cuando tú analizas candidatos presidenciales, tienes que ver el currículum. Entonces, si te dicen, no sé, si te dicen Guillermo Lazo, vamos a enfrentar a las mafias, ¿qué en el currículum de Guillermo Lazo te dice que tiene la valentía para hacerlo? Porque si no puedes responder a esa pregunta, sí, mucha gente puede venir y decir muchas cosas. El tema, como dije al principio, es poder evidenciar con tu experiencia de vida que tienes la valentía para hacerlo. Uno. Pero valentía no es todo, no es todo. Y ahora voy a la segunda parte. Tu mejor herramienta para combatir la corrupción en este país es la tecnología. Y el meollo de la corrupción en el IES es el manejo de inventario. Entonces, ¿qué podemos hacer? Este es un proyecto que ya hemos venido trabajando. ¿Se dé o no se dé la presidencia? Es una plataforma tecnológica, es fortalecer el RP ahorita del IES. El RP es el software que te maneja el tema de recursos. Para asegurar dos cosas. Una, correcto control de cuantitativo y colectivo del inventario. Y dos, que sea fácil de auditar en tiempo real. Entonces, en el momento que puedes hacer esto y que la toma de decisiones sobre ese inventario no se haga en sitio, que es lo que genera esta vulnerabilidad para las personas que trabajan ahí, como el Teodoro Maldonado que pasó, puedes tener estos mecanismos de control aleatorios y remotos que te permiten llevar un mucho mejor control del inventario y así mermar la habilidad de estos grupos delictivos a ejercer su corrupción. Ha hablado usted ya de la seguridad, de la falta de empleo que hacer, del tema de salud. Y yo creo que reactivar la obra pública genera empleo casi que al instante. ¿Qué hacer ahí? Bueno, a ver, tenemos los dos proyectos carcelarios que vienen al primer mes. Al primer mes son obras importantes. Yo estimo de que nos pueden costar entre 400 y 800 millones de dólares, ¿no? Que no es poco. O sea, es más de lo que, por ejemplo, el ministro Pablo Orcemena dijo que ha hecho en obra social en estos años. Dijo 450 millones. Entonces, ese es uno de los proyectos emblemáticos. Dos, no solo construcción. Tenemos un proyecto de educación que busca darles las tres comidas en las 16.000 escuelas a 4.3 millones de ecuatorianos, de niños y adolescentes, de lunes a viernes. Entonces, eso te va también a potenciar la economía local de todos estos lugares donde están ubicadas estas escuelas porque la idea es usar talento local para cocinar la comida, la provisión de alimentos, todo eso. Entonces, todos estos proyectos buscan también, del lado del Ejecutivo, fomentar la generación de empleo. Pero quiero ser enfático aquí. Yo no creo que es responsabilidad del gobierno generar empleo. Es responsabilidad del gobierno generar las condiciones para que la empresa privada genere empleo. Entonces, sí, hay cosas que podemos hacer como gobierno, pero lo más importante que podemos hacer es trabajar y luchar contra la inseguridad para que sea la empresa privada la que pueda volver a reactivarse y ser la fuente de empleo. Pero reactivar la obra pública también genera empleo inmediatamente. Sí, sí, por eso mencioné las dos cárceles. O sea, ahí tienes aproximadamente 800 millones de dólares que se arrancan el primer mes. Tema de vialidad, a eso me refería, básicamente. Ah, sí, bueno, a ver, primer tema, no vamos a poder atracar con temas de vialidad porque vamos a tener las lluvias encima, ¿no? Entonces, hay que esperar a ver, primero, qué es lo que nos deja el presidente Lazo a nivel de defensa contra el niño, muy importante. Yo estoy a favor en el tema del niño de reactivar la defensa civil, lo conversaban para entrevistas. Tener 20 mil a 30 mil voluntarios equipados, entrenados, para que se despliegue a nivel nacional nos ayuda a mejor coordinar los efectos de poder defender contra el niño. Pero una vez que pasen las lluvias, pero repito, eso no va a ser al principio, las lluvias terminarán en abril, mayo, y esto es. Entonces, sí, una vez que termine eso, tendremos que ver con qué termina el niño a nivel de destrucción de toda la infraestructura vial del país y si tocará comenzar a reconstruir. Ahora, Jan, hay que combatir la inseguridad, hay que combatir la delincuencia, el narcotráfico, etc. Tenemos ya un panorama claro y la versión de Jean Topic en torno a lo que haría en ese caso. Pero también hay que ir por el lado social. Por ejemplo, en nuestra frontera, le pongo el caso de la frontera norte, hay falta de servicios básicos, hay falta de oportunidades para los jóvenes, una serie de deficiencias que también abonan a que estas personas formen parte de bandas delictivas. ¿Qué hacer ahí, Jan? Sí, pero a ver, eso es un tema que afecta a todo el país. O sea, si te puedo también, a ver, las fronteras, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo, pero tienes un vasto grupo de grupos que son vulnerables. O sea, tienes todo el sector indígena. Mucha gente se enfrasca en que, ah, las manifestaciones de los indígenas que están mal. Y puede ser. Pero tienes problemas de fondo que no se han arreglado en 70 años. Entonces, quiero ser aquí muy enfático y muy honesto, porque pueden venir muchos candidatos a decir, sí, que vamos a cambiar el mundo en 16 meses. No lo puedes hacer en 16 meses. Uno tiene que venir con proyectos muy alineados, muy específicos, para ayudar la mayor cantidad del pueblo ecuatoriano en la menor cantidad de tiempo posible. Pero un candidato que te venga a decir que voy a arreglar todos los problemas del país, en 16 meses, no sé. No sé, no lo veo real. No lo veo real. Ahora, si vamos a hablar del tema de las fronteras y todas las provincias fronterizas, sí, primer tema, y repito, tú arreglas el problema de fronteras, volverlas más herméticas. Una, arreglas el problema de inseguridad en gran parte para todo el país, con el tema de cómo entra armamento, cómo entra narcotráfico. Pero también lo arreglas a ellos en el tema de contrabando. Contrabando de gas, arreglas el tema de contrabando, qué sé yo, de leche, de papas, de carne. Entonces, el tema es, tienes que buscar estos proyectos que mayor valor agreguen a la mayor cantidad de ecuatorianos. Pero no puedes hacer proyectos y buscar en candidatos proyectos especiales para cada grupo de personas, porque si pides eso, muy honestamente hablando, lo más probable es que el candidato te va a estar mintiendo, porque no te dan los tiempos. Hemos hecho un acercamiento a la propuesta de Jean Topic. Gracias, Jean, por acompañarnos en este espacio, en este diálogo periodístico. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Matilera Mautices.